Como ya digo, mi objetivo principal para 2013 sería únicamente aumentar mi media de reproducciones por vídeo ¿A cuánto? No lo sé, a lo que vosotros queréis básicamente porque vosotros sois los que veis los vídeos Así que eso será en función nos vayan gustando y en función la gente que se vaya viniendo al canal Pero no sé, acabar el año con unas 500 reproducciones de vídeo en cada uno la verdad estaría bastante bien El pesado de Wayne ¡Te callas, coño! El esquizofrénico de Sinamoy ¿Qué tal, tío? ¿Cómo llevarlo de tu pierna? Estás como una puta cabra Y el camello de Max Drongo, me han llegado unas pastis Pues dame todas, hijo pu... ¿Quién sabe la cantidad de peligros que nos aguardan y fuera? ¿Queréis comprobarlo? Pues acompáñadme, chicos ¡Vamos para allá! Y en el tema de balista, como veis, tiene un daño de 95 La verdad es bastante bajo Es por eso que hace tantos hitmarkes en el online Y mucha gente se queja de ello Solamente mataríamos de un tiro a la altura del pecho hacia arriba, ¿vale? O sea, solamente en la cabeza y a la altura del pecho Podríamos matar de un disparo Ya que tiene un multiplicador de 2, ¿no? Como veis en la imagen Por fin, chavales Os traigo esta bomba nuclear A pistola, en este caso Jugando, como veis, con la M9 Con ampliados Y, bueno, en primer lugar Les digo que estamos jugando de munición En el mapa de favela El motivo por el cual está jugando este modo de juego Y no ha dominio Es básicamente porque estoy intentando sacarme la doble nuclear Con la TAR-21 Y en este modo de juego, la verdad Parece un poco más fácil Aunque hay bastantes hackers Y, bueno, también los he visto bien en el título Estamos jugando contra hackers Contra un par de ellos o tres Que luego se unieron Bueno, de hecho, ahora mismo ya hay hackers Como veis abajo a la izquierda Una prueba evidente Es la feed Vamos a girar por aquí Vale Bueno, bueno, bueno Les veo del costado Otro por aquí Y por aquí Vale, tenemos los harriers, chavales Tenemos los segundos harriers Vamos a tirar Pero bueno, pero bueno Pero esta gente Esta gente a que juega, tío No sé si quedarme aquí O ir a por ellos Paso, paso, paso Voy a por ellos, chavales Voy a por ellos Vamos Vamos por aquí otro Tú, venga, eso Tú mira al suelo Vamos allá, chavales Tenemos el apoyo aéreo O sea, estoy flipando Paso, chavales No me arriesgo Ya ha habido un cambio de host No me quiero arriesgar A quedarme sin partida No sé qué decir O sea, no tengo palabras Que me maten O sea, paso, tío Paso, no tengo palabras, chavales Pues nada Lo dicho Tan pronto como empieza Tan pronto acaba Fin de la serie Roto nuclear con el cuchillo táctico Espero que os haya gustado la partida Que dejéis vuestro like Tengo que estar a nada O sea Yo que sé A cinco tengo que estar O seis de la nuclear Vamos Fuera Otro Vamos Va, tío No me lo tiréis Baja doble Vale Tiene que estar a caer Vamos 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 ya Sí, señor Vale, vale, chavales Tenemos la nuclear Pues nada Hasta aquello creo Nos vamos a dejar 29-1 Aunque bueno Vamos ganando Nada, 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 nada A saco, chavales Vamos a intentarlo Como salga Me corono Vamos, mírales Mírales Hacen respawn Vamos Me tienen que dar nada Nada, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, chaval Wow Wow Wow, chaval Bueno, bueno Bueno, chaval Bueno, pero bueno Pero bueno O sea Anda Anda y vámonos Bueno, chaval Doble bomba nuclear Bueno, bueno Vamos a intentar la otra A ver qué pasa Nada, no pasa nada Wow Wow, wow, wow Uh A ver Muérete No, no da tiempo Oh A ver cuánto más queda 61-3 O sea No me lo creo, chavales Pues nada Hasta aquí Eh Has visto Como ha conseguido Adivinar por dónde iba Y luego con el aimbot Me ha matado Pasamos a Derail En el cual he estado jugando Con la UCI Nuestras partillas son Anteriores A la nuclear que os traje Para que veáis Todo lo que Por así decirlo Me llevó Aunque en el vídeo Os lo dije Aquí veis, ¿no? Dominio Aunque realmente es una especie De buscar y destruir Con super salto Aquí lo veis Y vamos a ver Un técnico máquina En cuanto a precisión Aquí veis a Aquashot Con su super aimbot Como consigue matarme En el aire La verdad Jugar así Da gusto, ¿no? Ser tan bueno La verdad Tener esa precisión Da gusto De hecho creo que me mata De una sola bala Pero bueno Atención Ahora sí que sí Bomba nuclear A cuchillo táctico Por fin la verdad Hace bastante tiempo Que no os la traía Y no cuela, ¿verdad? No cuela Si es que es imposible El señor Dark Thick No se elimina tal cual Y la verdad No sé vosotros, chavales Pero yo estoy bastante harto Del tema este de los hacks Así que vamos a intentar Hacer algo al respecto ¿Os parece bien? ¿Sí? Vale, pues venga Vamos para allá, chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retoque en cuanto Digamos Ya digo En cuanto a diseño Se refiere Y también a la miniatura Que bueno Digamos que eso No es nada de otro mundo Pero más o menos Para diferenciar De la serie Escuela de armas normal Así que nada chavales Dicho esto Así que sí Comenzamos con las fichas técnicas Como veis Se están desplegando Aquí veis el nuevo diseño Espero sinceramente Chavales que os guste, si no, cualquier tipo de consejo ya sabéis que soy todo oídos Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Alphanoyper27 y bueno chavales, aquí estamos con el primer episodio de la serie Escuela de Rachas, hace cosa de un par de semanillas cuando subí el making of de la serie Escuela de Armas, os comenté esta idea la cual se me había ocurrido prácticamente hacía nada, y la verdad es que es una idea que gustó bastante el hecho de combinar las palabras rachas de bajas con la serie El tema de la Madrid Games Week El tema de la Game Fest, como siempre se ha conocido hasta ahora porque chavales, ya os informo desde aquí en el canal, ya os lo he estado diciendo por Twitter los últimos días, pero obviamente aquí en el canal digamos que tiene una mayor repercusión obviamente, eso es lógico, pero bueno ya os informo que voy a estar el próximo sábado día 9 en la Games Week de Madrid ya sabéis, en el recinto ferial IFEMA, intentaré llegar lo antes posible por la mañana, yo digo que voy a estar todo el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!